Bueno chavales que tal Muy buenas Aquí estamos en otro gameplay de Call of Duty Cost jugando con la AK-12 En Warhawk, si no me equivoco Se llama Warhawk este mapa, este tío me dispara con la Magnum Luego vais a ver que la recojo y mato a alguno con ella Luego comentaré, pero bueno Lo que os quería decir, ya tengo la Play 4 Como visteis ayer su Colocó una foto en Instagram Y ya tengo la PS4, si La tengo ya, pero no puedo Grabar porque se necesita un aparato De no se que, porque sabéis que bueno Está protegida, los que grabéis vídeos y tal Sabéis que está protegida el HDMI De la Play y no se puede grabar Entonces estoy bastante jodido Sinceramente, hasta que no me llegue Un aparatito que es para poder Pues grabar, para que cambie El HDMI y salga De otro formato y luego lo vuelva a cambiar al HDMI Es una gran gilipollez, pero entonces Nos deja grabar la Playstation Entonces estoy esperando eso, voy a ver ahora mismo si lo encuentro Por alguna tienda por aquí, pero Si no, que lo veo complicado, que eso lo más probable Es que no esté, porque ya me han comentado que han intentado Buscarlo por muchos sitios y no está En ningún lado, pues me voy a tener Que esperar, ya lo he pedido por internet Y me va a llegar lunes o martes Así que hasta entonces no os voy a poder subir Desgraciadamente ningún vídeo De la PS4, pero bueno así Estoy ya jugando al Call of Duty Subiendo un poquito de nivel, he probado el Knack Que por cierto ese juego es una pasada, aunque suene Knack No como, no da igual Es una pasada, está muy guapo Y tengo también el FIFA No sé que juego más tengo también Tengo por ahí el Killzone El Killzone, por cierto Que es algo que os quería comentar Madre mía y no me acuerdo del Killzone Muchos de vosotros Ya puse también ayer subí un Cinex Un vídeo de estos guays Que os lo dije Que lo más seguro Es que Hiciese un Wallthrough del Killzone Muchos de vosotros me dijiste Ah sí, 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 no Killzone es una caca Me mola O sea, lo poco que he jugado Me encanta Los gráficos son una auténtica pasada Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando pueda grabar Prepararé el Wallthrough Sí Supongo que lo haré O sea, es que no lo sé La verdad, sinceramente Cuando veo que muchos de vosotros nos molaba Pues Me resultó bastante Bastante raro, ¿no? Porque siempre sueleis decir que sí Que queréis ver series nuevas O lo que sea y tal Entonces Si alguno de vosotros Queréis O muchos queréis que la hagan Lo haré Así que simplemente Pues yo que sé Comentar el vídeo Y decírmelo Si queréis que haga El Wallthrough No, porque va a ser una serie Bastante larguita Y bastante guay Espero que sea más larga Que la del Ghost Aunque la del Ghost Duró nueve episodios larguitos Que había algunos de cuarenta minutos y tal Pues creo que esta también Podría estar bastante guay Y entretenida, ¿no? Bueno, aquí veis Como mato al tío Gualamagnum No lo mata de una bala Es una auténtica basura Ese arma En este juego No os la pongáis Pero bueno, aún así Veis que me falta uno Si no me equivoco Para conseguir el helicóptero Tocho el D12 El cual Haga una auténtica cagada En este mapa Porque no sé qué pasa Se metieron en las casas Y era incapaz de matar A más de dos o tres Así que bueno Vais a ver también Que luego Intento tirar el grifón Y mato a uno No me da tiempo más A este también Creo que lo mato Con la pistola esta Venga, hombre Y nada, chavales Lo he dicho Quería enseñaros un poquito De la Magnum Me resultó curiosa esta partida No es una gran partidaza Pero me moló El hecho de que utilizara La Magnum Y no sé Podréis comentar eso, ¿no? Y unas cuantas movidas más Porque sinceramente No me incita No me entran muchas ganas A utilizar La Magnum En este juego Porque como he dicho Es muy, muy, muy mala Bueno, aquí véis Mato a cinco Si no me equivoco En el helicóptero Y a la que voy a tirar El grifón este Lo tiro y digo Madre mía Ahora sí con esto Sí que me hincho Veo ya a todos Digo, madre La que se me viene aquí Tiras hitmarker Le doy A este se lo tiro En los pies hitmarker Me lo quitan Y a la que voy a tirar La siguiente ¡Uy! Hitmarker también Vamos, asistencia Y luego No me da tiempo a nada más Así que nada, chavales Ya sabéis Me gusta, favoritos Comentad lo del que hice Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!